hola amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a metal mundo bueno en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un soporte metálico para esta bici la vamos a hacer para una bici pequeña pero de igual manera la podríamos hacer para una grande vamos al taller y vamos a ver cómo la componemos bueno pues ya estamos aquí vamos a empezar a prepararla mirar esta chapa lo vamos a hacer simple y únicamente de chapa de hierro y sólo necesitamos chapa de hierro ahora vamos a necesitar algún tornillo porque la vamos a anclar al suelo pero durante el vídeo lo vamos viendo esto es chapa de hierro en concreto chapa de capada pero bueno chapa de hierro de 2 milímetros de espesor en concreto esta de larga tiene 30 centímetros si tuviera un poquito más incluso mejor pero como la banda de chapa o el retal o el trozo de chapa que yo tengo es de 30 centímetros vamos a adaptarlo a 30 sólo la voy a cortar de larga para cortar de larga la voy a cortar de 76 76 vale marcamos 76 cogemos la escuadra y marcamos el trozo que vamos a cortar lo voy a cortar con la amoladora nos ponemos como siempre la protección bueno deciros que las medidas de la chapa en concreto mi bicicleta que la acabamos de ver en el garaje es una bicicleta pequeña para yo lo voy a hacer para una bicicleta pequeño tenemos bicicletas pequeñas medianas grandes en todas las medidas es algo relativo es más bien cómo vamos a hacer el trabajo las medidas ya la vais a ir viendo vosotros o adaptándola a vuestra bicicleta no ponemos la careta muy importante y vamos a cortar ya de largo y esto ya lo tenemos bueno mirar hemos cortado dos chapas como esta aquí vamos a apoyar la rueda delantera luego unos ejes que ahora vamos a ver y aquí aproximadamente iría la rueda trasera y aquí vamos a hacer unos motivos que ahora lo vamos a ver para poder va a ir anclado al suelo como hemos comentado y para poder echarle una cadena o ponerle un candado para que no nos puedan quitar la bici aparte de que se quede ya guardada en ese sitio ahora lo que vamos a hacer una vez tenemos ya marcado este dibujo vamos a cortarlo de nuevo con la amoladora nos ponemos los guantes y vamos cortando venga vamos a cortar el dibujo bueno ya lo tenemos las dos piezas cortadas y estamos lijando los cantos para no cortarnos y para ni pinchar las ruedas de la bicicleta bueno que no sean cantos punzantes ni para iniciarnos nosotros iría aproximadamente una cosa así bueno ya tenemos las dos piezas ahora lo que vamos a hacer vamos a coger yo tengo estos dos sacavocados que ya los vimos en vídeos anteriores y si no conoces su sistema pues le echas un vistazo a los vídeos anteriores que seguro que os van a gustar la forma de trabajar y bueno ahora lo vamos a ver en el vídeo entonces cogemos vamos a hacer aquí vamos a poner hacemos una recta no en el eje un poco desplazado y aquí hacemos otra recta esto es más o menos un poco de decoración ya os digo y para luego poder pasar la cadena de aquí lo que vamos a coger y aquí vamos a coger y vamos a marcar a 10 centímetros y aquí también vamos a marcar a 10 centímetros y luego de aquí vamos a marcar otros 10 centímetros y aquí ya no aquí vamos a hacer el grande y aquí vamos a hacer los dos pequeños ahora cogemos granete como siempre damos un golpe de la mitad y otro granetazo y venga que nos vamos a taladro bueno pues en los granetes vamos a hacer los tres taladros no lo ponemos primero pasamos una broca de guía ya tenemos uno y así lo vamos a hacer vamos pasando la broca de guía y el último que nos queda así en las dos piezas en esta y en la otra ahora vamos a pasar brocas más gordas para que no entren los sacavocados y ya vamos haciendo el agujero tenemos estos dos agujeros hechos y ahora vamos a hacer el grande siempre cogemos la pieza con seguridad vale y sin correr riesgos y velocidad lenta y ahora ya nos vamos a hacer el bocado abrimos bien la pieza del sacavocados esta pieza más gorda es la que vamos a coger en el tornillo de banco y de aquí con la llave inglesa vamos a ir recortando vamos a hacerlo así para que lo veáis vamos girando y viendo la pieza que nos vamos al tornillo de banco y cuando la tengamos bien fija ahora ya nos vamos a hacer bueno tenemos la pieza bien agarrada llave inglesa la ajustamos bien y ya le vamos dando vueltas vamos haciendo una buena llave inglesa para este tipo de sacavocados le vamos dando bueno retamos ya tenemos estos dos y vamos a hacer este ahora como este bastante grande y va a costar vamos a regularlo simplemente hay que hacer un poco más de fuerza pues como se suele decir dame una palanca y te mueve en el mundo se coge una palanca simple y únicamente y se agiliza muchísimo más la fuerza seguimos bueno pues ya lo tenemos aflojamos y vamos a aflojar un poquito más y ya lo tenemos esto lo vamos a repetir en las en las dos chapas vale aquí es donde ataríamos la cadena cogeríamos la cadena de la rueda etcétera ahora vamos a coger las dos piezas y las vamos a unir por la parte de abajo con dos chapas o dos pletinas que luego a su vez atornillaremos al suelo al hormigón de el galaje venga vamos a seguir bueno ahora terminamos de marcar los ejes en esto no quiero hacer mucho hincapié en el tema de las medidas porque bueno aquí irá el eje de la rueda la rueda pasará por aquí y aquí hacemos unos agujeros pasamos unos tornillos y será donde descanse la rueda entonces bueno según el diámetro de la rueda así lo haremos ponemos guantes y a taladrán vamos a hacer los agujeros primer agujero ya tenemos el segundo agujero bueno y ahora ya una vez lo tenemos lo que cogemos esta otra pieza para que nos salga perfecto y no hay mejor manera que calcarlo y de esta manera seguro que nos sale genial y central vamos a repetir los agujeros y vamos a empezar con el tema de las pletinas del suelo bueno finalmente hemos pasado una broca de 8 y medio para ahora pasarle los tornillos pasantes de 8 de métrica 8 perdón y ahora ya con el avellanador vamos a ir quitando las rebabas para no cortarlos y que se quede en perfecto estado tenemos una a otra y vamos quitándole las rebabas bueno sujetamos la pletina esta pletina es de 5 x 4 milímetros que me viene fantástica si no tenemos pletina de 5 x 4 pues cogemos una chapa y la cortamos una chapa de grosor y no la hacemos a medida que no pasa absolutamente nada marcamos 10 y vamos a cortar tres pletinas de 10 centímetros venga vamos nos ponemos protecciones y a cortar un tubo de 12 milímetros de diámetro vale tuvo de 12 y vamos a cortar de 5 con 4 centímetros vamos a cortar a ver ponemos ahí bien 5 con 4 vamos a cortar dos piezas que esto es lo que nos va a ser de tope vale ahora cuando veamos las chapas para el tornillo pasante y cortamos venga seguimos ahora le acabo de dar una pulida a ver si se ve bien a la cabeza de los dos tornillos que estábamos hablando en concreto son de métrica 8 y que son los del eje pasante que habíamos comentado de acuerdo ahora de las tres pletinas que hemos cortado dos de ellas que van a ser la de las puntas vamos a hacer un agujero el cual luego atornillaremos al suelo solo a las dos de las puntas porque la del medio perdón nos va a costar bastante atornillar y con esta siendo una bici tan pequeña es más que suficiente iniciamos taladro ponemos bien centrado y a taladrar la pletina una y ahora nos vamos a poner ahora cogemos ponemos una en el canto de aquí y punteamos vamos a darle otro punto venga otra en el centro punteamos punteamos y otra en la punta ponemos aquí la pieza punteamos y centramos bien y punteamos ahora ponemos un cuadrado de 50 aproximadamente montamos la pieza encima vamos a crear como una u o una grapa de acuerdo y ahora le damos otro punto otro punto y ya vamos punteando y soldando siempre en los extremos si puede ser otro punto otro punto abrimos hacemos presión y metemos una pieza le vamos a la cara en blanco finalmente se puede apretamos por la parte trasera veis cómo quedaría veis así y ahora una vez lo tenemos con una vez que se ve bien en plano una vez lo tenemos cogido ya vamos a soldar lo vamos a reforzar todo para que no se nos vicie la chafa la chapa perdón y quitamos ya las piezas de acción inoxidable los tornillos y los serrajes de acción inoxidables y nos vamos a la carla correcto o a plantar la venga vamos a ver vamos reforzando todas las soldaduras una vez lo tenemos todo soldado el repasar una soldadura no significa quitar la soldadura ya lo dice la palabra de repasarla es decir siempre tenemos que dejar una pequeña capa o puntear por dentro si no se entra bien la pistola eso como veamos aquí antes de limpiar y ya pintar vamos a ver que todo quede en perfectas condiciones y esto para genial que atalla un poco la idea de lo que es la pieza venga ahora sí vamos a limpiarla y a pintarla que esto está quedando fantástico dando bien con cualquier desengrasante para que no quede suciedad ni restos a la hora de pintar que vamos a darle ya hacemos bastante hincapié en la limpieza que se quede bien limpio que es yo creo que la esencia de la pintura o en mayor medida algo muy importante a la hora de pintar pintamos bien el extractor de humus en esta posición a ver aquí arriba perfecto y le vamos dando vamos a pintar le vamos dando que coja color hemos marcado uno vamos a marcar el otro metemos el taco y ahora lo apretamos y metemos el taco aquí y ya vamos a poner la pieza y finalmente vamos a meter el otro de la punta pues vamos a ver la centramos metemos y apoyamos bueno lo que estábamos comentando de pasar un caldado o no eso según cada uno o cada persona bueno amigos y amigas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así compártelo con tus amigos y amigas con tus redes sociales le damos un buen like cualquier duda aclaración o comentario bajo en la caja lo ponemos y cualquier anécdota o lo que quieras ahí estamos para responderte un abrazo muy grande a todos y lo más importante si no conocías el canal bienvenido a la gran familia de los metalmunderos y las metalmunderas hasta el próximo vídeo que seguro que te va a gustar chau